Música Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador Te saludo a tu amigo Jorge Bonillén Y de tu espacio Notiface Express Y sigue la polémica y vengo a contarte Que los grupos LTBI No ceden Y están y van con todo Pues netamente Ellos dicen que no se van a meditar El señor Aquiles Álvarez Y ellos van a salir igual a marchar Tengo o no tengan permiso Y hasta se van un poquito más lejos Y dicen que si lo siguen provocando Van a quemar la catedral Esto es pero de verdad Es que algo que no nos esperamos Y que vemos que no se calma Puede salirse del control Pues vemos que ninguna de las partes quiere ceder Y todos quieren tener la razón Por favor suscríbete a YouTube Deja tu buen like y comenta este video Con esto pasemos a revisar la nota En este último momento Los grupos LTBI Han anunciado que van a ir con todo Ellos no van a requerir el permiso más Al alcalde de Cuellaquil Ya anuncia Que irán al desfile De este 1 de julio Tengan o no tengan permiso A las calles céntricas El 9 de octubre Porque nadie puede cortar su derecho A manifestarse de forma pacífica Como lo han venido haciendo Esto sin embargo Vemos que es lo que se ha pronunciado En las últimas horas En torno también a la declaración Que hizo el alcalde Que no permitiría esta marcha Ni ninguna otra Porque más que todo Restringe el paso vehicular Veremos que mismo pasa Pero lo importante es destacar aquí Que esto si no es controlado a tiempo Se puede salir de control Porque vemos que si Que aunque es verdad Ellos tienen un derecho Y está bien que se hagan respetar No podemos por eso Simplemente transgredir cualquier cosa Pues vemos que siempre Que esto ocurre Siempre son resultados negativos Esta situación se mimetiza Por lo mismo que ha dicho el alcalde Que él es otra administración Y va a hacer prevalecer Los derechos de los huayaquileños Y si Tienen derecho a manifestarse Pero que lo hagan Cerca de Parque San Manes Donde hay mayor movilidad Y donde se puede trabajar con esto Lo que nos preocupa De sobremanera Que ya existen otras amenazas De grupos disidentes Y grupos rebeldes Dentro de este grupo Y que no todos son así Hay que recalcarlo Que dice que ellos Van a marchar Y si les cierran El 9 de octubre Ellos van a ir a las calles Igual A querer quemar La iglesia catedral Esto es gravísimo Ellos dicen que al closet No los van a regresar A la comunidad Y que ellos esperan Que la bisalcalesa Tome parte en el asunto Porque ellos no Van a ir a marchar A San Manes Como lo escuchaste Esto se pone cada vez Más color hormiga Y vemos que ninguna De las partes Quiere ser Para llegar a la tregua Y poder llegar a un acuerdo Común Que satisfaga Ambas partes Veremos en la próxima hora Que mismo pasa Con esta marcha Antes de continuar Con esta noticia Yo si creo prudente Ya en estas alturas De que deben sentarse Un presidente Y deben sentarse Y dialogar Tanto los representantes Máximos De los señores LTVIQ Como los señores Del municipio El señor Aquiles Álvarez Porque aquí No es el que manda Más y tampoco El que se quiere imponer A la fuerza Porque no nos va a llevar A ningún lado Créanme Todos los dos lados Van a perder Si no llegamos A la razón Y a un acuerdo Créeme que los guayaquileños Semos que todos los grupos Y hasta la alcaldía Solo van a ver Los más afectados Pues queremos una solución Esto no está para conflicto El Ecuador no está para esto Y queremos Y sabemos Que se puede llegar a un acuerdo Por favor Regala a otro lado Y deja otro comentario Estaremos leyendo lo que opinas Por favor Ahora me interese Chau, chau, chau